¡Nanita! ¡Ya! ¡Fuelta! ¡Di! ¡Hola, Pancho! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Nanita! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué estás así? ¿O te ha agarrado, este... Estás rabiosa? ¡No estoy rabiosa! ¡¿Cuál botán?! Claro, pues, a veces solamente a los perros que tienen rabia le ponen esas cosas, ñaña. ¡No! ¿Qué te ha pasado? ¡Cuancho! ¿Qué no sabes? ¿Qué cosas, ñaña? ¡Cuancho! ¿No sabes que el coronavirus ha llegado al Perú? ¿El qué? ¡El coronavirus! ¡Coronavirus, ñaña! ¡Coronavirus! ¿Se llama, ñaña? ¡No! ¡Coronavirus! ¿Y qué es eso, ñaña? ¿Y qué es eso, ñaña? ¡Coronavirus es el virus que está abundando por todas partes del mundo! En Italia, en España, Madrid, en todas partes. ¡Ah, sí, ñaña! ¡Ah, es internacional, entonces! ¡Claro! Ya llegó aquí al Perú, por eso... ¿Y por dónde ha llegado? ¡No sé por dónde ha llegado! Pero resulta que creo que es un piloto a quien le ha dado primero y le han detectado por eso, está aquí en el Perú. ¡Ah, no me digas que tú eres piloto ahora! ¡No! Sino que como ya el coronavirus llegó al Perú, por eso me estoy protegiendo. ¡Ah! ¡Sí, tu mascarilla! ¡Esto! ¡Ay, ñaña! ¿Y eso dónde se consigue esa cosa? ¡Eso tienes que comprarlo en una farmacia! Pedir una mascarilla para que te proteja del coronavirus. ¡Nada más! Pero si no tengo mascarilla, ¿puede ser con otra cosa que me pueda proteger también? ¡También! ¡Pero lo más recomendable es la mascarilla! ¡Ay, pero mientras me come mascarilla, ñaña, yo tengo algunas cosas que me pueden servir! ¿Ah, sí? ¡A ver! Bueno, por cierto, ya me he vuelto comerciante exterior, ñaña. ¿Comerciante? ¿Eso no? ¡Uros calzones! ¡Nomás tiene Pancho! Hay varias cosas, ñaña. ¡Ay, hasta ya sé que me puede servir, ñañita! ¡A ver! Lo que pasa, mi ñaña, la guadamaría se ha olvidado y me ha hecho guardar unas cositas que ya se ha olvidado y me puede servir. ¡Ay, caramba! Está bien, está bien asegurado, ñañita. Oye, ñaña, por si acaso estoy vendiendo bastantes cositas, ¿sabes? ¡Ay, qué lindo! Un tomichero tiene uno así, pero ya está sucio. ¡Ay, está ñañita! ¡Jejeje! ¡Sobrado! ¡Ay, también! ¿Qué te parece? ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Está pegadito, ñaño! ¡No! Porque aquí tiene huequitos. Y no cubre todo tu rostro. ¿Qué tienes que cubrir todo tu rostro? No cubre tu cuerpo. ¿Qué te parece que no vale? ¡No! Con cuerpo tiene que ser algo que te cubra. O sea, para que no entre el aire. Para que no entre el virus. ¡No va, ñaña! Que sí tengo solución. Algo que te cubra todo. Ajá. ¿Puede ser con filtro, ñaña? ¿Con filtro? Con filtro. Ahí, sí, ñaña. ¡Ay, ay, ay! Algo más que le ha sobrado. Ahí está. Sobrado, ñaña. Sobrado, ñaña. Acá le ponemos estas cositas. A ver. Ahí está. También, ñaña. Se pusieron en búsqueda. Todas las cosas, ñaña. Ahí está. ¿Te parece, ñaña? Ahí está. ¿Qué está? ¡Está, ñaña! ¡Cuancho! ¿Cómo vas a poner esto? Esa es una toalla higiénica. Pero igual, ñaña. ¿Te cubre o no te cubre? No, Juancho, no. Tiene que ser mascarilla. Ya, ya, ya. Esto te protege mejor. Además, no solo tienes que ponerte máscara, sino una de las recomendaciones también es lavarte las manos. Ya, pues, Juancho, como te digo, no solo te debes lavar las manos, sino también te tienes que secar con toallas desechables. ¡Uy! Llegó el coronavirus. ¡Cabronavirus! ¿Será hoy? ¡Cabronavirus! ¿Qué tienes, ah? ¡Franchesca! ¡Cálmate, Francesca! ¿Qué pasó? ¿Tú también estás librándote de todos los virus que hay en las calles? ¡Ay, sí! ¡Muere! 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 ¿Por qué es negro este? ¿Por qué es negro tu mascarilla? ¿Verdad? ¿Por qué es negro tu mascarilla? Usted sabe que a mí me gusta el negro. El negro es cebolla, especialmente porque me gusta. No, sino que de repente es por lo que le gusta el color negro. Obvio, obvio, me encanta el color negro. ¿Qué están pensando ustedes? Y todo lo negro que tiene. Pero lo importante es tener la mascarilla para que nos cubra de todo tipo de virus y enfermedades. ¡Hola, hola chicos! ¡Ay, ñanitos! ¡Ay, ñanitos! ¿Y esto? ¿Qué te pasó? Este loco se pone así. Cualquier cosa se pone en la cara. ¡Oye, todo negro! Seguro. Según él se está protegiendo. Susan, por favor, explícale. ¡Ay, pobre! ¿Qué es esto? Es que es mascarilla. Me parece algo conocido. Claro, pues, lo que tú te pones también. Oye, ¿me estás dejando? No me dejas respirar algo, ñaño. ¿Puedes sacarme, ñaño? Sí, sácatelo porque eso no te va a proteger nada. ¡Ay, no lo soné! ¡Ay, no lo soné! ¡Ay, no lo soné! ¡Ay, no lo soné! ¡Esto es sangre! ¡No, no, sangronavirus, ñaño! Ya me agarró. ¡Pasa coronavirus! Seguro te está saliendo sangre de la nariz. ¡Ay, no lo soné! ¡Ay, no lo soné! ¡Se va a protegerse! ¡Pasa coronavirus! ¡Pasa coronavirus! ¡Pasa coronavirus! ¡Pasa coronavirus! ¡Pasa coronavirus! y bueno hemos hecho una pequeña parodia bueno disculpe que no saben hayamos bromeado del coronavirus pero de todos modos es cosa seria ya cosa seria porque ha llegado al perú lo que tenemos que indicar a toda la población es que hay que tener la prevención el cuidado claro que tenemos que prevenir este virus que está invadiendo por todo el mundo y no hay que permitir que también arrase con toda la gente peruana sino que hay que prevenir todo esto como lavándonos las manos así como ya nos han informado cada vez un jabón exacto como frotamos abrimos frotamos 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 con agüita jabón líquido cualquier jabón no hay jabón en especial cualquier jabón frotas por aquí entre los dedos las palmas y todo te enjuagas y con una toalla desechable te secas cierras el caño y lo botas 20 segundos lavado de mano cada vez que tú viajas del carro llegas a tu casa te lavas las manos comes una fruta te lavas las manos comes una comida cualquier comida te la agarras a tu mascota al gato al perro a la mascota que más te gusta cualquier cosa que agarres te lavas la mano a cada momento agarras a juancho agarras a tu enamorado te lavar la mano ojo prohibido tomar cerveza de un solo vaso para todas las personas que les gusta tomar alguna bebida no específicamente cerveza cualquier trago que les guste tomar de un solo vaso así es prohibido también gaseosas de igual manera si viene mi amigo y me dice sabes que éste mítame tu agua no señores porque por ahí también se transmite cualquier tipo de enfermedad y cualquier tipo de virus yo no puedo echar para mi ñaña ya depende pues si tienes confianza y tu pareja notas no te engañas y normal pero si no no y muy importante cuando vayas en el carro siempre de todas maneras si es posible es portar una mascarilla con la como la que tenemos nosotros y siempre al estornudar cubrirse con el antebrazo que es un pañuelo desechable para que para evitar de repente ciertos contagios a los que están a nuestro alrededor exacto si saliendo del carro del colectivo te vas al colegio o a tu trabajo y no no tienes tiempo de lavarte las manos puedes utilizar un gel desinfectante para que te puedas desinfectar las manos y así continuar haciendo tus labores pero protégete y toma prevenciones precauciones para contrarrestar el coronavirus claro y por si acaso si tienes algunas síntomas como de estornudo de todos de la garganta de la garganta de esto por favor comunica de llama hay teléfonos que ya están atendiendo llama de preferencia no vayas al hospital por favor porque ahí puedes en el camino contagiar llama a tu casa van a venir los que están brindando la atención necesaria exacto muy bien hay que protegernos del coronavirus y no se olviden compañeros amigos darle like y compartir la página de telestar televisión exactamente y dejen comentarios abajo si quieren hacer alguno este no sé que hagamos un vídeo especificado algo que les guste con toda confianza síguenos en nuestras redes sociales comparte la transmisión dejen su like y me encanta listo ñanjo hasta la próxima no somos concho y sus amigos chau chau chau